Es la ayuda para la clase media en pandemia. A 10 días desde que comenzaron las postulaciones al bono y al préstamo, el presidente hizo un primer balance. Más de un millón de personas ya han recibido el bono clase media por un monto de 500 mil pesos. Y más de 550 mil personas han solicitado los préstamos solidarios del Estado y han sido aprobados. ¿Quiénes pueden acceder al bono de 500 mil pesos? Las personas que tenían en 2019 un promedio de ingresos entre 400 mil pesos y un millón y medio y que en julio de este año vieron reducido este monto en al menos un 30%. En el caso del préstamo es un beneficio con tasa de interés cero que puede obtenerse por tres meses con un máximo de 650 mil pesos que cubre hasta el 70% de la caída en los ingresos. Junto a los ministros de Hacienda y Desarrollo Social, Ignacio Briones y Carla Rubilar. El mandatario abordó además los problemas que ha enfrentado impuestos internos durante este proceso, como no poder ingresar información o distintas cifras en los ingresos promedios, situaciones que se han ido corrigiendo en los últimos días. Hemos enfrentado dificultades que se explican por la masividad de las personas que han solicitado este bono clase media o este préstamo solidario. Se espera que en total accedan al bono cerca de un millón 600 mil personas. Aún queda tiempo para postular a estos beneficios para la clase media. El trámite lo puede hacer en el sitio web de impuestos internos hasta el 31 de agosto y en el caso del préstamo puede concretarlo durante tres meses.